No tengo nada, señor, hay que decir. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Tú te llamaste? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Y quién era entonces? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jéjorie. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, hay que decirme. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Tú te llamaste? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Quién era entonces? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jéjorie. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. ¿A qué tú te dirías? ¿Qué te vas a dar un poco? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, hay que decirme. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Entonces era por? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Quién era entonces? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jéjorie. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. ¿A qué tú te dirías? ¿A qué te vas a dar un poco? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, señor, que decirme. No tiene nada que decir, entonces. ¿Tú te llamas? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Quién era entonces? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jéjorie. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. ¿A qué tú te dirías? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decirme. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Entonces era el otro? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Quién era entonces? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo se llama tu primo? Jéjorie. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. ¿A qué tú te dirías? ¿A qué tú vas, Dani Luis? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo. No tengo nada, señor, que decirme. ¿No tiene nada que decir, entonces? ¿Usted te dice el otro? No, no era mío. ¿Era tuyo o no era tuyo? No, no era mío. ¿Era de quién era tú? Supuestamente estaba en el baño. ¿Quién vive más con ustedes? ¿Cuáles quienes viven? Un primo. ¿Un primo? ¿Cómo te llamas tu primo? Jehori. ¿Tú has tenido alguna situación con la policía? No, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, amigo? Dani Luis Peñaporte. ¿Dani Luis? Sí. ¿Entonces tú no has tenido problemas con la policía? No, no, señor. Primera vez. ¿A qué tú te dirías? ¿A qué tú vas, Dani Luis? Yo lavo motores, de todo, construcción y de todo.